Pero siempre, siempre todo lo que tenga que estar apegado a la institucionalidad, a la transparencia, por supuesto, y a procedimientos que sean claros, precisos, objetivos y aplicables, pues estamos totalmente de acuerdo. Y creo que al organismo que está encargado, nuestra Junta Central Electoral, que está encargada de organizar una parte importante de lo que es el fortalecimiento de nuestra democracia, que son las elecciones y la selección de quién sería el director de este país como Presidente de la República, pues tiene que tener, pues por supuesto, los mecanismos para garantizar esa transparencia y esa honestidad en esa selección. Muy importante. ¿Cuándo vamos a ver a Doña Margarita en la calle, en campaña, haciendo apoyo, trabajando para su candidato? Y estamos siempre trabajando por mi partido, por mi pueblo y por mi país. Pero la hemos visto un poco rezagada, doctora. Por la serie de Pablo, la carta que le manda a Pablo al limoteo, con fortaleza, con amor, con templo. La hemos visto rezagada, doctora.